Sentimental, romántica, así es ella, la elegida de tu corazón, Tina Flor. Es el poderío de los líderes del escenario, nuestro marco musical, y con el sello y la garantía del mundo mágico, Amor, Amor. Recorriendo nuestro querido Perú, llevando su talento, su calidad y estilo, y su dulce canto, para alegrar más y más corazones. Mi florcita, linda flor, día a día vas floreciendo, pero los años van pasando, tu hermosura se va acabando, y tu hermosura va marchitando. Amorcito, nunca te olvides de mi cariño, de mi hermosura, pero los años van pasando, de mi cariño vas olvidando, de mi amorcito vas olvidando. Que buena dupla, para pintar esta canción, con las voces de Vidal Chino, el consentido del requinto, y la elegida de tu corazón, Tina Flor. Para que la voz de la gente bonita de Acurima, Ayacucho, Cusco, Arequipa, así, así muchachos, y que sigan los triunfos. Mujer linda y encantadora, eres la flor muy hermosa, eres eterna y apasionada, amorosa, inspiradora, la flor más bella de mi jardín. Amorcito, eres tan dulce, y muy bonito, como el sol, que alumbras mi corazón, que entusias mi existencia, me das motivos pa' vivir. Si yo pudiera detener el tiempo, me pediría que se quede quieto, para poder llenarte de besos, y lo que siento no sea secreto. Y ahora si nos vamos a descanso, canas Cusco, con los hermanos, con suero chino. Y bailamos, bailamos, gozamos, gozamos, eso sí, ahora sí, Tina Flor. Y los amigos de Andamarca, Fredias Novilca, tú también, señor Eugenio Flores Pusa. Bailamos, 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 zapateadito, zapateadito, Pedro con Nori y Llamoca. Los amigos de la empresa revistas, vivir bien, arriba mayo bomba, así nomás. Y qué rico sabor, a mover la cintura, la cadera chiquita, eso, eso, esa vueltecita.